Bueno, pues, ¿qué de quién? A mí me gusta el tequila. Somos tequilero de corazón. ¡Bien, no, no! Ah, porque no me rajo, ¿cómo va? Este corridito es de los caros, es de los buenos. Dios. ¡Separe! ¡Separe Bruce! ¡Separe Bruce! ¡Separe que me ando voltando! ¡Sí, pero conozco! ¡Vengo! Un tiempo fui campesino y desde mi niño pensé que a sembrar. Pero en toda la tristeza, en toda la pobreza, no hubiera que cambiar. Te conozcí en traficarte y primero ayudarte. Un hombre famoso. ¡Separe! 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 En esa cárcel de Blanco, hace algunos años, fui sufrir serguero, pero no pude aguantarme, tuve que juzgarme con mis compañeros. He visto que eran bellos, que sean decididos, y que me hacían bien, y cuando estoy contigo, son que canto, levanto, para esta manera. A canto ya me despido, el rancho querido, que me vino a ser. Ese rancho de las cañas, tengo tantas caras, me voy a perder a ver. ¡Viva Guerrero, mi amigo! ¡Viva, licenciado! Siento como que votamos otra. ¿Cómo lo ves? ¡Nos echamos! ¡Me gusta vivir lo bueno! Pau ver, que no me quiero, pero no no me siento peluante aquí. Me hago... ...telefinao sobre esto. Voy a tomar esta cosa, porque yo no me voy a jugar. Bueno, me hace acabar el de ahí, que bien. Ya la cambia, ya la cambia. Ya lo tomé, ya lo tomé, ya lo tomé, ya lo tomé, quiero domín, domín que hace rato. Me gusta ser bueno, las coquillas de su interior, las paredes del exceso, y buscar lo deportivo, educarás, la alabarás, y escuchar música en vivo. Me gusta ser bueno, las coquillas de su interior, las paredes del exceso, aventuras, que lanzaré más, me deja, no cicatrices, pero se me recompensa, con muchas horas felices. No te vayas, no te vayas, no te vayas. el enemigo el enemigo pero no me dan cuidado porque el enemigo tengo muchos enteras de avión y en las rodas se las juro que el amor y yo no he vuelto ¡Vamos! ¡Vamos! En su estado va a caer el norte va a cruzar al otro lado tengo baja Dios pasa muertes y bailar a los caballos siempre así no mi deporte montaría con el cuello precisión en el volante ser cumplido en los acuerdos y borré sal de mi madre aunque la muerte me redó no podí no levantarme su border елir de a los caballos que se me esperan y no la asia es mi camino desde el día que me mueran hay billetes y hay peligros que se llevan La presidencia Los cielos Dice su boca a recibir Y se le cuervan los ojos Y más agradecido se le olvida La mano que le ayuda a cantar victorias Es entonces cuando la mano se olvida Y la miseria le refresca la memoria Nunca me escondo vayas a la arriba Cuando antes puede ser otra historia Me di cuenta que no fue buena idea Puse a un lobo a pastorear mis ovejas Y brincaron de escalera Las ganas me hacían de dormir más Pero todo me sirve la experiencia Y por tiempo ya nos vemos a la vuelta Música 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 Música